Frases desconocidas, expresiones extrañas, un nuevo lenguaje no hablado antes, palabras rancias, desgastadas por ancianos, recuerdos que me hacen sonreír, recuerdos que me hacen sonreír, momentos de magia que no puedes contar. Vivir sin impresionar, vivir por una causa, vivir sin hacerte notar, pero sí que te recuerdes. El orgullo acaba en soledad, el orgullo acaba en soledad. Si tú lo sabes, es suficiente. Sin esperanza, la vida no tiene sentido. Sin esperanza, la vida no tiene sentido. Sin esperanza, la vida no tiene sentido.